¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy YouTube y el día de hoy les traje una receta súper deliciosa que es un queque de yogurt, muy fácil de hacer y con poquitos ingredientes. Voy a utilizar un yogurt de vainilla, azúcar granulada, aceite, harina con polvos de hornear, 3 huevos, un bol, un mezquino, el molde para hacer el queque y el papel de mantequilla. Lo primero que voy a hacer va a ser vertir el yogurt dentro del bol y luego mezclarlo con el azúcar. Lo genial de esta receta es que no necesitamos ninguna medida, solo el envase del yogurt. Traten de sacarle lo máximo del envase al yogurt, aunque no se preocupen porque cuando agreguemos el azúcar también nos va a ayudar a sacar todo el yogurt. Bueno, la medida del azúcar es un envase y medio de yogurt, o sea, llenamos el envase completo de azúcar y luego hasta la mitad. Después con una batidora vamos a mezclar el yogurt con el azúcar y tratar de disolver el azúcar lo más que se pueda. Hasta que queden sin granulitos. Más o menos son como 3 o 5 minutos batiendo. Ahora voy a agregar el aceite y la medida es 3 cuartos del vaso, o sea, la mitad y un poquito más. Lo voy a incorporar en forma de hilito o chorrito y así batir, batir lentamente hasta vaciar todo el aceite. Es importante batir y agregar así el aceite para que el queque quede más esponjoso. Ahora voy a agregar la harina con polvos de hornear. De forma tamizada, o sea, pasar la harina por un colador para evitar los grumitos. La medida son 3 vasos de yogurt. Después con la batidora voy a mezclar un poco hasta incorporar la harina. Voy a preparar más o menos la mitad de la harina y luego voy a ir a precalentar el horno. Precaliento el horno en 180 grados por arriba y por abajo 10 minutos. Y ya para terminar voy a agregar los huevos de uno en uno, o sea, abro uno, luego voy a batir, después el segundo, batir y después el último y batir. Después de agregar el último huevo voy a batir por unos 3 minutos para asegurarme que todo quede bien mezclado. Después de haber mezclado todo, con el mezquino voy a revolver un poco la mezcla para luego vaciarla en el molde que ya tiene el papel de mantequilla puesto. Voy a tomar el molde y lo voy a golpear en la mesa para que se acomode súper bien la mezcla. Lo voy a llevar al horno a 180 grados, solo por abajo y por 15 minutos. Después de que hayan pasado los 15 minutos, voy a modificar el calor ahora por arriba y por abajo y unos 20 minutos más. Con eso el queque ya estará cocido. Para saber si el queque está cocido voy a enterrar un palito de madera y este tiene que salir totalmente seco, así como se muestra en el video. Y el queque estará completamente listo. Lo voy a dejar enfriar por un rato para luego desmoldarlo porque si lo desmoldo caliente se va a desarmar el queque. Después lo voy a poner en un plato y le voy a dar una lluvia de azúcar flor para decorarlo. Y eso es todo, espero que les haya gustado. En serio que este queque queda súper delicioso y esponjoso que a todos les va a encantar. Si les gustó el video denle like y si quieren seguir viéndome suscríbanse. Me ayudarían muchísimo si comparten este video. Nos vemos, bye. ¡Suscríbete al canal!